Juan Pablo Castel Bastaría con decir que soy Juan Pablo Castel Castel Soy el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso debe estar fresco en la mente de todos. Aunque en realidad ni el propio diablo sabe qué es lo que recuerda o no recuerda a la gente. ¿Con cuánto tiempo se tuviste? ¿Con cuánto tiempo? ¿Con cuánto? A oops de secundar Job loco. Subtitulado por Jnkoil Clínico de Navidad Gracias.